El amor es algo que todo ser humano quiere, quieres tener, quieres conectar, quieres sentirlo y a veces lo damos de más a las personas que no lo valoran y por querer obtener esa conexión toleramos tantas cosas y seguimos dando, seguimos dando, a pesar de que toleramos faltas de respeto, toleramos infidelidades, toleramos abuso verbal, abuso físico por las ganas de tener ese amor, o sea, por la necesidad de esa conexión y le damos nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra alma a otras personas que no lo valoran y no lo respetan. Y después, ¿qué es lo que pasa? Que nos sentimos cada día más pequeñas, 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 pequeñas. ¿Por qué? Porque después de los ataques físicos, del abuso verbal, empezamos a creer las historias de otro ser humano que no es nuestra verdad. Dios nos hizo perfectas así como somos y tenemos no más la obligación, sino tenemos los valores, tenemos la fuerza dentro de nuestro espíritu, cuidarnos, queremos, pero tenemos que aprender a tener la relación más importante que vamos a tener en nuestra vida, es la relación con nuestro cuerpo, con nuestra alma, nuestro espíritu y con Dios. El momento que tú sabes dominar, cuidar eso, entonces va a ser un reflejo en todo lo demás. Así es que el amor es lo más importante en la vida, el amor propio. Para más videos pueden visitar mujeresvictoriosas.com ¡Gracias! Gracias por ver el video.